Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es viernes y como todas las semanas tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en el iShop de Nintendo Switch. En nuestra selección del día de hoy tenemos una mezcla extremadamente variada que va desde las Visual Novels, pasando por los juegos de plataformas 2D o los Yo contra el Barrio para terminar con un interesante juego de terror. Como siempre, espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Como siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Lego Star Wars de Skywalker Saga No solo el mejor juego de Lego hasta la fecha, sino que estamos ante uno de los mejores juegos centrados en la historia de la familia Skywalker. La campaña, basada en los principales momentos de las películas la mezcla de diferentes mecánicas jugables la enorme cantidad de secretos y coleccionables por descubrir el impagable modo cooperativo y, por supuesto, un sentido del humor que dosifica incluso los momentos más tensos de la trama dan forma a un juego recomendable para todos los públicos incluso para los más neófitos en esto de los videojuegos. Además, en este caso, tenemos en oferta la Deluxe Edition que incluye tanto el juego base como los siete DLC con personajes adicionales publicados tras su lanzamiento. Y estas imágenes que estamos viendo no pertenecen a ninguna nueva entrega o DLC de Street of Rage sino a My Hand Brawler un juego contra el barrio que se sube a la ola de juegos de este género que inundan Light Shop. Su inspiración, tanto a nivel gráfico como de desarrollo está más que clara. Incluye multijugador local para tres participantes diferentes caminos en función de las decisiones de los jugadores que nos conducirán a tres posibles finales tres personajes jugables, doce final bosses y un estilo gráfico inspirado en el cómic norteamericano. Nada original, pero igualmente divertido. Caphead fue una de las mayores sorpresas que nos deparó el catálogo de la híbrida a lo largo de su historia. Una sorpresa que se concretó en una versión prácticamente idéntica a la original al verse igual de bien e ir igual de fluida en todo momento tanto al colocar la consola en el dock como al jugar con ella en modo portátil luciendo en ambos modos igual de bien. Su apartado gráfico, al estilo de los dibujos animados de la década de 1930 junto a las animaciones tan logradas de los personajes y los villanos a derrotar lo han convertido en una leyenda junto a su mítica dificultad. Por cierto, la edición que les traigo a este vídeo es la que incluye tanto el juego original como su reciente expansión The Delicious Last Course. Y el juego con mejor puntuación en Metacritic entre todos los analizados en 2021 no es feo otro que The House in Fata Morgana Dreams of Revenant Edition una visual novel que nos narra una historia magníficamente escrita con un apartado visual de gran belleza y una banda sonora inquietante. Todo ello se combina para dar rienda suelta a una interesantísima reflexión acerca de todo lo mejor y lo peor de la conducción humana. Inquietante e intensa pero esperanzadora al mismo tiempo y con un nivel de delicadeza y humanidad que es raro ver en un juego que se adentra en temas tan oscuros. Una obra maestra en su género que traspasa la pantalla y que por desgracia solo está disponible en inglés. Dragon Ball Z Kakarot es un RPG de acción que narra los acontecimientos de Dragon Ball Z desde la llegada de Raditzal a Tierra hasta el combate contra Majin Buu pasando por el viaje de Gohan y Killing y Bulma al planeta Namek y el ataque de los androides del Doctor Gero y Célula con un buen sistema de combate y decenas de horas de juego es especialmente recomendable para los seguidores del anime y el manga originales. ¡Gol! 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 ¡No te preocupes, Kakarot! ¡Soy asegurarme de cuidar la buena atención del niño! Si quieres... de una magnífica aventura donde se mezclan acción, plataformas, puzles, exploración y hasta sigilo para dar forma a una historia acerca de la amistad que llega directamente al corazón. El diseño de niveles resulta extraordinario, con fases únicas en estética y mecánicas de juego. Una experiencia divertida y encantadora que nadie debería perderse. Y para los aficionados al baile, hoy les traigo Hatsune Miku Project Diva Megamix. Juego musical que combina tanto el manejo básico, mediante botones, como también un nuevo método de control por movimiento con el que aprovechar las funciones de los Joy-Con. Uno en cada mano. Esta entrega trae consigo más de 100 canciones, 300 trajes para personalizar a la protagonista, varios modos de juego y un estilo gráfico mejorado. Un título divertidísimo y accesible desde el primer minuto y que no hace más que mejorar conforme aprendemos y aumentamos la dificultad. Por cierto, tiene una demo disponible en la eShop. Un título que si no fuera por su nombre, pasaría por cualquier entrega de la conocida saga Puzzle Bobble de Taito, quien es también la encargada de dar forma a este juego. Aunque en esta ocasión mezclan la conocida mecánica de juntar bolas del mismo color con ciertos elementos de juego musical, dando lugar a una mecánica aún más divertida si cabe. Toneladas de contenido, incluido un modo historia y modo para dos jugadores de forma local y una excelente banda sonora, sirven para completar una propuesta tremendamente adictiva y muy recomendable. Los y Random es la nueva aventura de acción con ligeros toques de RPG y estrategia mediante cartas de habilidades y tiradas de dados desarrollada por Zoing Games, creadores del celebrado FE. Un título con un particular sistema de combate que nos da la posibilidad de mezclar la acción en tiempo real con el uso de cartas mediante breves pausas a través de nuestro compañero Dadelio, un dado animado que nos acompañará a la aventura. Con una atmósfera muy bien conseguida y buen rendimiento a nivel técnico, su única pega evidente es que quizás los combates puedan resultar demasiado largos. Además, se encuentra disponible en español. Little Die Mars 2 La secuela del juego de terror, plataformas y puzles de Tertiar Studios Se estrenó en la show el pasado mes de febrero con una buena adaptación. El juego mantiene la fórmula de su predecesor mezclando plataformas y la resolución de puzles usando los elementos del entorno, al tiempo que añade pequeñas novedades como la alternancia entre sus dos protagonistas. Pero donde alcanza sus mayores cotas es en su magnífica ambientación y en la constante sensación de agobio y tensión que es capaz de transmitir al jugador a lo largo de sus seis horas aproximadas de juego. Y con eso damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la show de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. ¡Hasta la próxima!